¡Qué linda ciudad que es Milán! ¡Qué precioso es ver un partido en un estadio como San Siro! Y está todo listo para el partido. Les saludamos con Mario Alberto Kempes. Soy Fernando Palomo. Quédense acá porque lo que va a arrancar será un partidazo la ida de las semifinales. El Inter en el campo ante el Atlético de Madrid. Ojalá sea de un partido de ida y vuelta porque son dos equipos que han demostrado que llegar acá no ha sido fácil. Pero han arriesgado. Ojalá que hoy veamos un partido de semifinal lindo y con goles. Te lo sabes. Dispensa. Te lo sabes. Es approachable. ¡Gol! Un bicho titular del Inter por Flávio Espina. ¡Con el número uno! ¡Gan Sotman! ¡Gan Sotman! ¡Gol! Acá los tienen a los titulares del Inter. A este equipo se le conoce mucho por meter presión, forzar al conjunto rival, obligarlo a los errores. ¿Te parece que van a salir hoy a jugar de esta forma? Yo creo que sí. El problema es que si pasan un poquito de la presión, el equipo queda mal parado. Cuidado con eso. Estos son los 11 colchoneros. Este es el equipo del Atlético de Madrid. Jan Oblak bajo palo. Savic trabajará junto a Hermoso en la defensa. Llorente saldrá con Koke en la mitad de la cancha. Y arriba Griezmann formará en ataque con Álvaro Morata. Le escuché al niño Torres alguna vez decir que lo que él vivió en su segunda etapa del Atlético ya era normalidad. Cuando él arrancó no era normal para el Atlético. El Atlético es grande, Mario. El Atlético siempre fue grande. Lo que pasa es que los resultados no se daban. Tiene mucha afición. Necesitaba los jugadores que puedan entender cómo se juega en el equipo del Atlético. Esta mano le están diciendo que no a la pelota. Ahí va Varela. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. ¡Ahí está! ¡Ahí está! El primero de la semifinal. Cuán importante puede ser este gol. ¡Importantísimo nomás! Vamos a repetir el tiro libre. Realmente da un efecto perfecto. Y esa pelota que se mete en el ángulo opuesto. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Hay mucha presión por ahí. Insiste el hinchado que le pegue. ¡El trito Martínez! ¡Ahí está el empate! ¡Oh! ¡Gol! 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 ¡Ahí está distracciones, Fernando, son... Son de risa! Aunque... Es que realmente tenga que llorar. Porque no se puede dormir. La dirección técnica del equipo están como locos. Fíjate. Un gol que empata el partido. Astoni. Di Marco. Como es, tiene dos partes. Llegamos a la mitad. Me parece que Lautaro ha lucido en la primera mitad. A mí me ha gustado bastante lo que ha dejado el Torito. Y en línea general le podemos decir que ha estado bien. Se viene el segundo tiempo. Ya está todo preparado aquí en San Siro. Acomodándonos para el complemento del partido. ¡Ahí está Griezmann! Ojo con este que han recuperado cerca del arco rival. ¡Que patee nomás! ¡Se viene el gol! ¡Con esto recupera la ventaja! ¡Ahí está el festejo de nuevo! ¡Tiene del marcador a su favor! Y vemos la jugada repetida, ¿eh? La finalización es impresionante. Supo aguantar y al final definió como los dioses, ¿eh? No ayuda a empatar los partidos, pero lo están intentando. ¡Muchas gracias! ¡Ahí está Murata! ¡Se viene el gol! ¡Oh, la amaneció! ¡Con el pie derecho se ha levantado! hay que saber dónde está ubicado porque fíjate que recibe de espalda gira y mete un rayazo espectacular la verdad una técnica muy fina no sé si necesitas que un pase grande pero que fue un golazo eso seguro suena el pitazo final el atlético consigue la victoria en la ida bueno estará en segundo partido en la semi con una ventaja de dos goles me parece fenomenal pero este resultado siempre se puede dar muchas complicaciones se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó